Los incendios que desde el sábado afectan a las islas de La Gomera y La Palma no han sido aún controlados, pero se progresa en su extinción con la ayuda de temperaturas más bajas y el aumento de la humedad. En La Palma se mantiene un foco activo, pero está controlado el resto del perímetro del incendio, que incluye una superficie de 1.400 hectáreas. En La Gomera se mantiene estable el frente que entró en el Parque Nacional de Garajonay, en el que se han quemado unas 350 hectáreas, un 9% de su superficie. Las aproximadamente 600 personas que fueron evacuadas en La Gomera de los caseríos dispersos cercanos al incendio ya pueden regresar a sus hogares, salvo en el núcleo de Igualero. Los hidroaviones han concentrado sus esfuerzos en La Palma, donde el incendio que afecta al municipio de Mazo tiene mejores perspectivas de ser controlado y solo mantiene un frente activo. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha pedido hoy al Ejecutivo Central que instale en las islas una base permanente de hidroaviones para combatir los incendios forestales, dada la tardanza con la que llegan esos refuerzos desde la península cuando hay alguna incidencia.